¡Suscríbete al canal! 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 Fueron pete juntos, gritos por las ramas y por los amiguitos Tantito, tantito, nuestro lucha de vino Sos un gran abrazo, para mi ser lindo Cuento lo hirviero, que eres repartido, te hará el ruido ¡Cállate al diablo! ¡Cállate al diablo! Oye, que siga la mierda, que siga la mierda Conmigo Juan Gutiérrez Castro, por todas nos acompaña Ahí tenemos a... el 3 de julio tenemos a... el 3 de julio, tenemos a... el 3 de julio, por supuesto Ahí lo traje este año de... oye, ahí está bien para escuchar entonces ¡Ale, ale! El año de Mariela Gutiérrez, ¡delante! ¡Suscríbete al diablo! La Paz se va a rodar, la mental tortugar Si ni de aquí levantar, cuando el bosque se pida Se va estirando, se va respirando ¡Puf, que pareja que está goceo, que va respirando! Veniendo a rodar, no para desfainar Y a veces en quemadura, eso lo quiere contar Se va estirando, se va respirando Y tiene alegría, tanto dolor, que va respirando La nube se acabará, la llevo por toda la ciudad Bailando esa dorada, y ahora la vamos a mirar Baila como en la uruguaya, pera se se disfrutó Por su flana derecha ya no es peña con sabor Baila como en la uruguaya, pera se se disfrutó Por su flana derecha ya no es peña con sabor Como en la uruguaya, como en la uruguaya, como en la uruguaya Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Baila como en la uruguaya, por su flana derecha ya no es peña con sabor Se va estirando, se va estirando Baila como en la uruguaya, por su flana derecha ya no es peña con sabor Baila como en la uruguaya, por su flana derecha ya no es peña con sabor Baila como en la uruguaya, por su flana derecha ya no es peña con sabor Baila como en la uruguaya, por su flana derecha ya no es peña con sabor Baila como en la uruguaya, por su flana derecha ya no es peña con sabor Baila como en la uruguaya, por su flana derecha ya no es peña con sabor Baila como en la uruguaya, por su flana derecha ya no es peña con sabor Baila como en la uruguaya, por su flana derecha ya no es peña con sabor Baila como en la uruguaya, por su flana derecha ya no es peña con sabor Baila como en la uruguaya, por su flana derecha ya no es peña con sabor ¡Como la regla! Comaruga, 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 vamos a bailar. ¡Suscríbete al canal! me conceso. Y toda la vez la mano es que me alquilita me conceso. ¡Vamos! ¡Vamos, no tenis tanto! Me cago de ser dos de casa sin abrazo, me corta la vida, me corta la vida, me corta la vida, me corta la vida, me corta la vida. Y cuelgar a mi cojo que tomo un cajón Es el estilo de joyita, pues si gana ¡Mierda! ¡Mierda! No hay ganas de separar, no hay ganas de separar que no aguanta un buen rato y el aparato me contento que no aguanta un buen rato y el aparato me contento y cuando la gente se lo trouble 이름as la mamela que ya miren lo entiendas y yo no do토 donde quieres verás que جanita me tengo mas majerita me tengo misueros bailar majerita me tengo mas como estoy haciendo ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Suscríbete! 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 para la pequeña música, se les va a morder. Museo de León ¡Aquí, la corra! Andrés, reviste a ese abuso Monomirco Pérez Eugenia Rodríguez Buñalipo, ya que se me la piente, que se me la piente, que se me la piente No puede investigar nuestra fiesta del ente que por qué nos acompaña este grafito de baile y por el compás de Calabar Juárez. En breve la sintonía para Lucero Pazán Pepe. ¡No! Sigue para el día de julio y tenemos coreas, señores. La fiesta del ente de talla por los buen son. ¡Y échale! Para Marco Sánchez, Marco Torric. ¡Suegra! Ahí te va. ¡Santo Dine Dine! Los Gendria, si te vas a bloco. Yo me estoy envadando, me lloro tan taraguas alto. Te quería de mi suena, mi herrito de mi vieja. Yo me estoy envadando, me lloro tan taraguas alto. Te quería de mi suena, me lloro tan taraguas alto. Te quería de mi suena, mi herrito de mi vieja y se me enveja. A ver que no te tengo por el creyam Y hasta que bolinero y que verga Que sea de chimero y de ser Que sea de bola muy chiquero y que bla 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 El rey, 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 rey Rey, 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 rey Estoy acorralado, no se que voy a hacer Mi familia está pidiendo que usted quiere decir komero Estoy acorralado, no se que voy a hacer Mi familia está pidiendo que usted quiere decir komera Y que me entrega A ver que tiene un empleo, ahora está hecho la No sé cómo el dinero dice, vete ya Que te ha de baletero, si no me estés Vale, vale, pues si quieres, bla, bla, bla Ey, wiri, 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 bla, 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 bla Ey, wiri, 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 bla, bla, bla Ey, wiri, 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 bla, 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 bla Ey, wiri, wiri, wiri Para no cambio, que no, por el tanto ahí 17 de la año Seguido Hernando, señor Hernando Martín Juárez, Catarina Lanzarón Nos acompaña Para mi compa, Bastillo Castro Para el licenciado Sabino Rallo Que ellos pagaron una hora más Para el licenciado Calostillo Para Raúl Cercé Para María Barracil Para Rodríguez Para Rodríguez Para María Borrón Nos acompaña Gente, vengan Concepción Camilo Y yo soy otra viejo, ven de mis hermanos Y cuando yo era chico no me amarran las manos Tal vez sea por eso que estoy en la mano larga Cuando estoy con mi novia no resisto y en la gala Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Cuando yo se molesté y que tenga mi vida Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dices que se quito porque ella es mi mamá Pongo la mano aquí, pongo allá Pero dos días y me gustaba una güera Que le bajé la media, que le robé la cartera Vivo la policía pidiendo obligaciones Me lleno de la mano, se llevan las intenciones Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Digo yo se prendí y me cambia Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Pero esto está tan quieto porque ella es mi mamá Pongo la mano aquí, pongo la mano aquí, pongo la mano aquí, pongo la gerástica Canto yo en la calma, de noche arrepentido En el epidorio, sale a un castigo, tal si quiere mi peguedor Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Miro la sombra, soy el que ven a mí me da Pongo la mano aquí, pongo la mano allá Me dice, está descrita porque viene mi mamá Vamos con Chacalaca Vamos con Chacalaca Oye, 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 se ve, se ve, se ve, se ve entonces Congresiona música Ahí para que ustedes lo vayan, por el cual es para que No se ve, no se ve, no se ve, no se ve La música sigue, hasta las 0 horas Agresemos ahí a... Vamos con Chacalaca No se ve, no se ve entonces No se ve, no se ve ¡Todo puro! ¡Viva el dedo del horror! ¡Todo puro! ¡Viva el dedo del horror! ¡Viva el dedo del horror! ¡Viva el dedo del horror! Al apagón, vaya y al apagón Y le vuelve vaya el agarrón Al apagón, vaya y al apagón Y le vuelve vaya el agarrón Al apagón, vaya y al apagón Las cosas que van animadas Las cosas que van animadas Las cosas que van animadas Y no lo sacó Y acá no, 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 no Y acá no, 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 no ¡Suscríbete! 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 a preocupar, ya nunca le decían que sea hoy hasta pequeñe, no sé cómo estaría. ¡Suscríbete al canal! 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 Un ritmo muy sensual, que lo bailo contigo, te doy a Montelar Un ritmo muy sensual, que lo bailo contigo, te doy a Montelar Feliz 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 La boda, la boda, la boda 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 La boda, 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 la boda, la boda La boda, la boda, la boda ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos! ¡Aplausos, mi gente! ¡Aplausos! 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 Para la clama, pero la guarda para la mañana La guarda para la mañana Ella está lista para la cama, pero la guarda para la mañana Esta es la hija de la montaña Ella no quiere comerse de la mañana Ella está lista para la cama, pero la guarda para la mañana Ella está lista para la mañana Ella está lista para la cama, pero la guarda para la mañana Esta es la hija de la montaña Ella no quiere comerse de la mañana Ella está lista para la cama, pero la guarda para la mañana Ella está lista para la mañana Ella no quiere comerse de 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 la mañana Tocorito loco, tocadito loco Aguantete picador, tocadito loco Bueno, ya vamos a jugar Una frisita, chau, una frisita y toda una frisita Mira como también está aquí Tocadito loco, tocadito loco Tocadito loco, tocadito loco Aguantete picador, tocadito loco Aguantete picador, tocadito loco Aguantete picador, tocadito loco A la gente que está con el mar ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! la gente ¿Por qué te pico tan bonito loco? Adiós ¡La de Caliope! Esta isla de San Rafael Chichén, vamos a ponerlejo. Manejito. Vamos a volver. Toda la edición acá. Esta isla de San Julián, y ustedes, y ustedes, y ustedes, y ustedes, son los locos, los locos, los locos, los locos, los locos. Amén. Vamos a meter las tacos, con la caquería a la Chilita. ¡Chilita! ¡Suscríbete! 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 ¡ Uzal quilombo. ¡Suscríbete! 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 3 de julio, allá en Pichito Terón, los 15 años de Mariela de Ferreres, 3 de julio, allá en Pichito Terón, los 15 años de Mariela de Ferreres, 4 de julio, allá en Pichito Terón, los 15 años de Mariela de Ferreres, Para Madrena Radio, familia, ti Yo, yo Vamos a ir de parte de eso ahorita musical La música sigue entonces ¡Uh, uh, 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 uh! y 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 ¡Suscríbete!